Bueno pues buenas tardes, hoy les voy a hacer un rico pan dulce que se llama aquí cortadillo, vamos a empezar. Y bueno pues los ingredientes son 3 tazas de harina de trigo todo uso, 6 huevos, 1 taza de azúcar, 1 taza y media de aceite, 2 cucharadas de polvo para hornear, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 1 taza y media de leche y yo voy a pintarlo de azul la cobertura y voy a utilizar 1 taza y media de azúcar glas, colorante vegetal azul, grajera de colores azules y para mezclar el azúcar glas van a ser 8 cucharadas de leche. Y ahora sí vamos a empezar por poner todos nuestros ingredientes aquí, vamos a empezar por mezclar los 8 huevos con la esencia de vainilla y lo vamos a mezclar muy bien. Y vamos a batir muy bien hasta que se incorpore el huevo con la esencia de vainilla y le vamos a agregar el azúcar. Ya que incorporamos muy bien el huevo y la vainilla vamos a agregar el azúcar y vamos a batir también. Y ya que incorporamos bien el azúcar vamos a agregar la taza y media de aceite y también vamos a batir 2 minutitos nada más. Y aquí vamos a tamizar la harina o a cernir las 3 tazas de harina junto con el polvo para hornear. Lo tamizamos y vamos a incorporar. Igual vamos a batir 2 minutitos y le vamos a empezar a agregar la leche. Ok. Y ya que tamizamos vamos a incorporar aquí a batir muy bien. A que se integre un de la harina y le vamos a ir agregando la leche poco a poco. Y ya que incorporamos bien vamos a agregar la leche. La voy a mezclar así para que no se nos vaya a salpicar con la batidora y luego la vamos a batir 2 minutitos. Hasta integrarla muy bien. Y bueno ya que terminamos de incorporar todo muy bien aquí tengo una pavera es donde yo voy a hacer nuestro pan y le voy a poner, para que no se nos pegue, mantequilla en aerosol. No le voy a poner yo harina nada más le voy a poner la mantequilla. Y yo ya tengo mi horno calentando, precalentando a 180 grados. Y lo vamos a incorporar aquí todo, toda nuestra mezcla en nuestro molde. Y lo vamos a meter a hornear a 180 grados. Y bueno miren ya lo vamos a meter al horno, ya que lo vaciamos todo bien en nuestro molde. Pueden hacerlo en un refractario eh. Yo lo voy a dejar así durante 45 minutos y voy a introducir un palillo. Cuando ya la mezcla no el palillo salga limpio, quiere decir que nuestro pan ya está. Y mientras vamos a hacer la cobertura de arriba. Y bueno miren después del tiempo que los pusimos a cocinar así quedó nuestro pan. Y ahora vamos a empezar a hacer la cobertura. Y bueno miren aquí tengo ya una taza de azúcar glas. Vamos a agregar las 8 cucharaditas de leche. Vamos a incorporar así muy bien. A que se mezcle muy muy bien miren y así nos va a ir quedando líquido. Aquí cuando ya esté bien líquido. Si ven que le hace falta más lechita pues le van poniendo. Pero aquí se tiene que ir incorporando muy bien. Y luego le vamos a poner nuestro colorante azul o el colorante que ustedes tengan. Miren como se va haciendo. Me quedo aquí terminando de incorporar todo muy bien. Y les muestro cuando le ponga el color. Y bueno miren ya que nos quedó así. Ahora sí lo vamos a pintar. Le vamos a pintar. Le vamos a poner una gotita del colorante. Y aquí es el color que ustedes quieran. Yo lo voy a pintar azul. Miren que bonito. Y nos va a quedar bien padre nuestro cortadillo. Así que ahorita ya vamos a sacar nuestro pan para empezar a decorarlo. Y bueno miren ya que nos quedó nuestra cobertura. Yo voy a quitarle el exceso del lomito pues del pastel o del pan. Lo de aquí de arriba. Para que nos quede cuadradito como lo queremos. Pero ya aquí es cuestión de gusto. Porque miren se infló bien bonito. Y ahí está. Y eso no lo vamos a desperdiciar porque también esto no lo vamos a comer. Y lo voy a poner en una charolita y lo voy a desnudar. Ahí está. Y miren. Vean que padre. Y así tibiecito aún. Así lo vamos a decorar. Pero bueno miren ahora sí vamos a ponerle aquí nuestra cobertura que hicimos. Y la vamos a extender así. Aquí ya es el color que ustedes quieran. Yo lo quise hacer azulito. Vamos a ponerle más. porque tiene que ir bien cubiertito. Aquí los los portadillos enjuagres van así bien bañaditos y luego ya se les empieza a poner la grajeita de colores. Del color que ustedes quieran. Y yo el pan lo tengo tibiecito eh. Porque así es como sabe rico cuando lo partimos y me lo comemos así bien rico. Lo voy a poner tantito más aquí. Ahí está. Y vamos a empezar a ponerle la grajeita. Miren. Así. Y ahora sí lo vamos a partir. Y miren. Ahora sí vamos a partirlo. Nuestro cortadillo. Lo pueden cortar así en cuadro. Miren. Quedó esponjadito. Bien padre. Ahí está. Y lo vamos a cortar así. Porque estos así es como se venden aquí en Juárez y en las panaderías. Miren nada más. Qué delicia de cortadillo. Y ahora sí vamos a sacar uno para probarlos. Y miren nada más cómo quedaron de esponjocitos. Miren nada más nuestros cortadillos. Y se los voy a mostrar de acá para que vean lo esponjadito de nuestros pancitos. Y esto nos lo vamos a acompañar con un champurrado. Y pues miren nada más nuestro cortadillo y nuestro champurradito. Y la receta del champurrado ya la tengo aquí en la página. Vamos a probar. Vean nada más. Qué ricura de pancito. Está bien bueno. Y con el champurradito, con un cafecito, con un vasito de leche, con lo que ustedes gusten. Pues ya saben si les gustó esta rica receta de pan de dulce o cortadillo a mi estilo. Ayúdenme a compartir la página, compartir los videos. Y ya saben síganme en todas mis redes sociales. Mañana es otra receta y Dios me los bendiga. Bye.